En agosto se solicitó la declaración de emergencia. Esta fue denegada más o menos en octubre. Hemos tenido ya varias muertes a chicos repartidores de bebidas, de alimentos en cerca de los mercados, en las distribuciones. Y de alguna manera se ha vuelto a reiterar los pedidos adicionales. Entenderá usted que estamos en una situación que se está desbordando en varios niveles de magnitud y los recursos evidentemente no están siendo frente. Pero no solamente los recursos, sino que no se está trabajando de manera sincronizada entre fiscalías y Poder Judicial y eso es algo que como país tenemos que revisar. Voy a conversar con César Carranza. Está en línea telefónica del alcalde provincial de Chincha. Ha sido noticia el alcalde por un hecho criminal, lamentablemente. Entiendo que ha sido herido de bala por un delincuente cuando se resistió a un asalto en el condomino donde estaba él y otras personas más, celebrando el fin de año y el inicio del año 24. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, don Manuel. Gracias por la preocupación y la llamada. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo? De salud bien, pero tengo que agradecer que de alguna manera entenderás que alguien me cura. Estábamos en una fiesta familiar en una casa de condominio de campo en el valle aquí en Laram. Éramos 25 personas más o menos y entraron cuatro personas alrededor de las 1 y 40 de la mañana. A los chicos los metieron a la piscina, a los grandes los empezaron a golpear. Yo escapé por la puerta lateral y cuando he subido al auto para tratar de salir en el auto le han disparado al auto desde la entrada donde estaban ellos y una bala me dio en el brazo, que es la que tengo, y la otra felizmente atravesó la puerta pero se quedó en el teléfono que lo tenía en el bolsillo. Yo alcancé a llamar a la policía, alcancé a llamar a hacer algo y cuando se activaron las sirenas esta gente salió, robó. ¿Cuántas personas más o menos estaban en el evento? Éramos 25 personas, unos 10 adultos y unos 12 niños, todos niños menores. Y llegaron cuatro delincuentes. Cuatro personas, dos armados, uno con cuchillo y el otro sin nada. La idea era robar todo, absolutamente todo lo que había. Bueno, eso aparentemente era la idea porque empezaron a juntarlos a la hora que mi hermana entra desde la terraza diciendo están robándonos, yo he salido por la puerta, yo estaba cerca de la puerta y otro de los adultos también salió hacia el otro lado y empezaron a juntar a los adultos, a los niños los empezaron a meter a la piscina y cuando yo he regresado de entre los jardines hacia la cochera y veo que a uno de mis cuñados lo estaban golpeando, he subido al auto para tratar de salir y a la hora que he arrancado, retroso. Nos está contando el alcalde provincial de Chincha lo que le ha ocurrido como una experiencia personal lamentable al final de año. Estaban en la fiesta de celebración en un condominio, 25 personas aproximadamente, la mayoría niños, pequeños, indefensos absolutos y por supuesto entre 10 a 12 personas adultas a quienes intentaron robar, asaltar y según lo que nos cuenta el alcalde está vivo pero de milagro porque dos balas le cayeron, mucha suerte que una en el brazo, orificio de entrada y salida y otra bala que atraviesa la puerta del vehículo, del lado del vehículo donde estaba el alcalde y le protege también el celular. Digo alcalde que usted la verdad es que está, has tenido suerte porque si es que la bala del brazo le caía en otra parte y la otra bala no le protegía el celular quizá otra sería la historia, ¿no? Tremenda suerte, de hecho mis hermanos, mi familia obviamente me está de alguna manera cuidando de alguna manera particular como siempre digo y me recriminan que haya regresado obviamente por los chicos entenderá que no tengo otra manera en mi cabeza, tenía que regresar a ver cómo estaban todos pero a la hora que regreso y subo al auto para tratar de salir ahí es donde me dan dos disparos y felizmente uno lo protege primero la puerta y después el teléfono que lo amortigua y el otro solamente ha entrado, ha entrado y salida por el brazo. Bueno, pero esto habla de una situación lamentable de delincuencia en Chincha, usted es su alcalde provincial, ¿qué estamos haciendo? Yo lo voy a decir a Manuel muy claro, yo agradezco la cobertura que tengo me imagino que por ser alcalde hicieron un tema de noticia pero esta es una situación crítica, fíjese que no es la primera vez ya es la tercera vez que están robando en los condominios de esta manera hace menos de un mes entraron a una casa también cerca al río con la misma modalidad no hay ningún resultado, se llevan las pruebas, se llevan las muestras de hecho ni siquiera en Chincha, no le digo en Chincha, en toda la región ICA no tenemos un laboratorio criminalístico, las pruebas van a ICA, van a Lima, regresan no hay nunca resultados y de alguna u otra manera entenderá que somos una ciudad comercial que está viviendo una situación crítica ya desde agosto se había tenido una declaratoria de emergencia porque nuestros comerciantes viven extorsionados, es una situación que va incrementándose y de alguna manera adicional tenemos que decir que hay una situación que se está escapando de las manos en el país y que no se están tomando las acciones que se necesitan en la magnitud del problema que tenemos Ahora, algunas decisiones las tiene que tomar usted como alcalde también, ¿verdad? y con un nivel de competencia en lo que le compete a la seguridad ciudadana le voy a comentar lo absurdo del país, en agosto se solicitó la declaración de emergencia esta fue denegada más o menos en octubre hemos tenido ya varias muertes a chicos repartidores de bebidas, de alimentos en cerca de los mercados, en las distribuciones y de alguna manera se ha vuelto a reiterar los pedidos adicionales ¿entendrá usted que estamos en una situación que se está desbordando en varios niveles de magnitud y los recursos evidentemente no están siendo frente? pero no solamente los recursos, sino que no se está trabajando de manera sincronizada entre fiscalías y poder judicial y eso es algo que como país tenemos que revisar rápidamente no estamos en el de violencia que está generando ¿Ha tenido usted en todos estos meses dos en realidad de gestión, algún tipo de coordinación de diálogo, de articulación con los comisarios de Chincha con las comisarías, con las autoridades policiales que son definitivamente las que de manera directa tienen que hacer frente a esta guerra? ¿Le ha hecho usted saber la decisión, si es que la tomó? Por supuesto Manuel, y voy a ser bastante claro porque soy bastante claro siempre uno tiene el título de coordinador de seguridad ciudadana pero uno no le manda a la policía o la fiscalía o al poder judicial es un tema de coordinación y mientras tengamos a la policía haciendo operativos de control de papeletas y de carros en las calles evidentemente no es lo ideal nosotros queremos ver a la policía en nuestras calles pero de manera inteligente la queremos ver con recursos, con inteligencia, con operación con capacidad de reacción de alguna manera articulada y obviamente con una fiscalía y un poder judicial enfocados en la misma sintonía eso en el país no lo estamos viendo eso lo perciben nuestros ciudadanos todos los días Ahora, tiene usted la responsabilidad del serenazgo ¿Cómo está implementado su serenazgo? El serenazgo siempre es limitado y es una situación, Manuel, ya que sea muy claro el serenazgo es una situación preventiva no es para este tipo de violencia con armas y con articulación eso, por favor, eso es una situación totalmente distinta el serenazgo fue creado por una situación también de inseguridad en el país, de otro tipo, hace varios años pero para una situación de control disuasivo esto de aquí es una situación distinta hace unos años el mayor error que hemos cometido como país fue abrir las fronteras de manera indiscriminada de hecho, las personas que han cometido esto presuntamente son extranjeros independientemente de ello es una realidad con la que vivimos pero tenemos rápidamente como país tomar decisiones ponerse de acuerdo a todo nivel a mí, en lo que me corresponde a nivel local lo haremos pero hay regulaciones, hay articulaciones y sobre todo tiene que haber un tema de articulación fiscalía, poder judicial, policía que es interludible y municipalidad, ¿verdad? y municipalidad porque en algunos lugares ha funcionado no a la perfección pero mejor que el serenazgo solo porque ahí no le puedo discutir a usted respecto a las limitaciones tan marcadas del servicio de seguridad y el serenazgo pero ha funcionado en algunos lugares el patrullaje integrado es decir cuando alcalde y jefe policial de región o cuando alcalde y comisario o responsable de la policía nacional tienen capacidad de coordinación y se pueden juntar tanto policía como serenazgo para dar respuesta a estos hechos criminales nosotros le hemos cedido vehículos municipales a la policía porque no las tienen esa es la realidad hay obviamente patrullaje integrado pero es insuficiente tenemos una ciudad de 200 mil personas y entenderá que la magnitud de situación de alguna manera es distinto pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles hay que darle mejores condiciones a nuestra ciudadanía y de una forma particular tenemos que incidir en que tenemos que tener una situación mucho más clara como país en respuesta a toda esta situación que se está viviendo específicamente que solicitaría usted a las autoridades centrales hablo del ministro del interior del ministro de economía del presidente del consejo de ministros y de la presidenta de la república lo que tenemos que ver es que hace años como país hemos fracasado en la política de seguridad y eso hay que ser claro ya desde hace algunos años se le trasladaron a los gobiernos locales una corresponsabilidad sin recursos además hay que ser claro que en el país se está viviendo un nuevo proceso de descentralización no hay una descentralización desde hace unos años estamos volviendo a centralizar todo y lo que se ha hecho este fines de año casi de emergencia es decir autorizo un uso de recursos para uso de emergencia porque es evidente que el estado no está teniendo capacidad de implementar la logística de seguridad los gobiernos locales probablemente vamos a empezar a destinar mucho mayor cantidad de recursos a seguridad ciudadana porque no hay otra manera hay que adoptar de tecnología de logística pero se necesita que el equipamiento recursos humanos esté enfocado en todos los niveles correcto ha sido muy gentil alcalde gracias por respondernos qué ocurrencia un gusto Manuel César Carranza alcalde provincial de Chincha bueno debo decir aunque son de muy frío está vivo de suerte pero ciertamente lo del alcalde por más alcalde que sea es una anécdota frente a los miles de casos que semanalmente registramos donde la única constatación tan dolorosa es que los criminales en el Perú tienen impunidad tienen carta libre carta blanca licencia impunidad para hacer lo que quieran